Para incentivar a los contribuyentes de Valledupar a cumplir con su obligación tributaria relacionada con el pago de impuesto predial unificado, la Administración Municipal dispone de un sistema de descuentos de hasta el 20% para aquellos ciudadanos que realicen el pago antes del 31 de marzo de 2022. Se trata de un incentivo por pronto pago establecidos en el Acuerdo 013 del 27 de noviembre de 2020 y se otorga a los contribuyentes que paguen la totalidad del impuesto predial dentro de los plazos que establezca la Administración local. El secretario de Hacienda Municipal, Carlos Alfonso Araujo, anunció que también está establecido un descuento del 10% si los responsables del impuesto cancelan hasta el 31 de mayo y del 5% hasta el 30 de junio. Adicionalmente, para todos aquellos contribuyentes que a 31 de diciembre del 2021 se encuentran a paz y salvo por concepto del impuesto predial unificado, tendrán un 5% adicional de los descuentos establecidos, explicó el secretario de Hacienda de Valledupar. Desde la Administración Valledupar en orden, se recuerda que cancelar fuera de los plazos expuestos, es decir, con posterioridad al 30 de junio de 2022, le implica al contribuyente el pago de intereses moratorios. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!